Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convoca No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios Bienvenidas mujeres, mujeres que siguen el Noti Mujer, bienvenidas a nuestro programa del mes de mayo. Bienvenidas mujeres del Distrito Entre Ríos y también todas las que nos siguen en los otros distritos, especialmente de Paraguay, porque hoy en la entrevista tenemos una invitada allá de esa zona y esperamos que todas la vean y que disfruten. Es una sorpresa que ya ustedes muy prontamente lo van a descubrir apenas comienza el programa. Pero también tenemos una invitada muy especial en Con las manos en la masa. Y hemos preparado también junto con todas las mujeres del Distrito que estuvieron trabajando este tema que es el tema que nos atraviesa hoy, que es el Espíritu Santo y el bautismo en todos los grupos de mujeres de nuestras congregaciones. Ya estamos muy cerca de Pentecostés y qué lindo que es pensar en la llegada del Espíritu Santo y pensar también que ese Espíritu nos está acompañando. Entonces invito en este momento a que nos comencemos este programa como siempre con una pequeña invocación. Invocamos a nuestro buen Padre Dios, a su Hijo Jesucristo que ha resucitado y al Espíritu Santo que está en medio nuestro pidiendo a este Espíritu que venga sobre cada una. Oramos. Padre, que en Pentecostés te hiciste presente, cumpliendo así tu promesa de enviar un auxilio a nuestra misión. Te pedimos hoy, como mujeres que vivimos distintas realidades, en diferentes trabajos, ocupaciones y tareas, que nos envíes esa fuerza, ese impulso que necesitamos. Celebrando tu presencia en medio nuestro, hace dos años comenzamos este programa. Hoy te pedimos que vengas sobre este equipo de trabajo, que vengas para dar fuerza y ánimo a cada una de las mujeres que nos está mirando. Te pedimos, Espíritu Santo, que fortalezcas nuestros grupos y actividades en las iglesias. Que renueves las fuerzas de tantas mujeres que están pasando momentos difíciles. Que traigas paz a quienes necesitan sentir tu dulce caricia en su corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Renueva nuestras fuerzas y trae fuego de amor a nuestros corazones. Pidamos cada día la efusión del Espíritu Santo sobre cada una de nosotras. Que venga a nuestras mentes y a nuestros corazones. Amén. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua nueva que de la cruz bruto. De la maridad de Espíritu, la vida comenzó. Por el agua del bautismo, la nueva creación. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. La Creador nos dio. La Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. La 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 Creador nos dio. ¿Creador nos dio. La Creador nos dio. La Creador nos dio. Cuando llega el Creador nos dio. La 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 Creador nos dio. de Dios y que ese espíritu provocó un efecto en todas las personas que estaban ahí. Y entonces el bautismo de los cristianos tiene que ver mucho con esto, no solamente ahora sino a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, porque también el bautismo es para celebrarlo en medio del culto. La comunidad se reúne junto a los padres, padrinos y madrinas en un mismo lugar, normalmente es el templo. Y en medio de una celebración, el culto, se realiza el bautismo. Y es ahí, en ese acto, donde la comunidad intercede para que por gracia de Dios una persona más sea bautizada. Y es a través de ese bautismo que pasa a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo. Cuando nacemos, comenzamos a formar parte de nuestra familia. Y cuando somos bautizados, pasamos a formar parte de toda la iglesia. No tenemos cómo ver esto o cómo registrarlo si no es por medio de la fe. Y creo que así como muchos de los que estuvieron en aquella fiesta de Pentecostés, muchos de ellos se transformaron en propagadores de la fe cristiana y otros seguramente no o no tanto. También sucede así con los cristianos bautizados. Es decir, que ese recibir el Espíritu Santo es un inicio o puede ser un inicio que deberá seguir siendo alimentado por por esa vida comunitaria, por esa vida de fe. Vivir la fe en comunidad. El bautismo no es un punto de llegada y sí un punto de partida para vivir nuestra fe. Si tuvieras que elegir un texto que combine ambos temas, ¿cuál sería? El texto bíblico en general tiene muchas referencias que podrían ser utilizadas. Una de las que más me gusta para esta relación la encontramos en la primera carta a los corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, que dice así. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Este texto me parece que es muy importante porque entre los dos hechos que serían la venida del Espíritu Santo y el bautismo, está muy marcado que ese espíritu como parte de la trinidad nos valoriza, tanto como individuos y también como comunidades. Porque el bautismo que celebramos, no hay lugar a dudas que es para la persona en particular, y se crea y fortalece un vínculo personal con la divinidad. Pero no es para uso exclusivo de esa persona, sino que a partir de ese vínculo personal, sirvo y soy invitada a servir. Soy receptora de algo que solo puede ser mejor manifestado si lo es en forma comunitaria. Como el cuerpo humano. El bautizado, la bautizada, se torna una mano, un pie, un brazo, un ojo. Tiene su función, su importancia individual. Pero cuando nos ponemos al servicio de los demás y junto a otras y otros bautizados, aunamos fuerzas, sentires, vivencias. Allí somos algo mucho mayor. Somos cuerpo, somos iglesia, somos presencia de Dios en esta tierra. El Espíritu de Dios llena mi vida. El Espíritu de Dios llena mi ser. El Espíritu de Dios llena mi ser. El Espíritu de Dios nunca me deje. Yo quiero más y más de tu poder. Yo quiero más y más de tu poder. Espíritu de Dios que bautizaste. Abuelo a María no es igual. El Espíritu de Dios llena mi ser. El Espíritu de Dios llena mi ser. El Espíritu de Dios que descendiste. El Espíritu de Dios llena mi ser. 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 sobre hombres y mujeres que estaban reunidos y dice quedaron llenos del espíritu santo todos todas reciben la misma ruas es decir el espíritu tiene efectos liberadores ya que bajo esa fuerza divina todos los seres humanos somos iguales el espíritu santo se mueve donde y cuando quiere no hace diferencias es un regalo de dios la historia de la iglesia ha mostrado y demostrado que innumerables mujeres han podido servir a la difusión y expansión del reino de dios de muchísimas maneras diferentes eso debe ser una inspiración para todas nosotras y debemos estar a disposición para que ese espíritu nos oriente nos guíe nos envíe nos de coraje y que podamos dar coraje a otras mujeres a seguir con con esa misión que claro está que es para todos y para todas en ese sentido es muy significativo todo lo que las mujeres ya han hecho lo que hacemos en la actualidad y debemos seguir pidiendo para que ese espíritu nos continúe animando a todas las mujeres en el futuro la tarea es muy grande y tenemos mucho para hacer y tenemos muchísimo también para aportar crees que la mujer tiene un rol importante en el mandato del bautismo en mateo 28 las mujeres siempre hemos estado presente en la historia de salvación débora esther judith maría y cuántas otras fueron elegidas por dios para tener un papel fundamental en la historia de su pueblo muchas mujeres trabajaron hombro a hombro junto a jesús lo acompañaron en su crucifixión y maría magdalena fue la primera en experimentar al señor resucitado después fueron animadoras fervientes en la iglesia naciendo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días las mujeres seguimos trabajando aunque muchas veces silenciadas no reconocidas en el anonimato o minimizadas por la historia y cuando jesús en mateo 28 dice vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan las mis discípulos bautícen las en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñemos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes nos está animando diciendo que desde el lugar que nos encontremos el escritorio el barrio la la cocina la radio la escuela el consultorio médico la iglesia los grupos de mujeres desde donde sea podemos ser portadoras de este de esta tarea que jesús nos pide luchando a favor de la vida plena para nosotras mismas nuestras familias nuestros pueblos y al final del texto una promesa por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no estamos solas jesús está con nosotras en todo momento y en toda situación nos da coraje nos da ánimo en nuestra tarea de proclamar su palabra zulma y a todo el equipo de not y mujer muchas gracias nuevamente por la invitación de estar aquí con ustedes que dios bendiga este trabajo hermoso que están realizando chaucito muchas gracias mariela por tu participación en este programa nos hemos informado y hemos aprendido sobre este tema tan importante para los cristianos muchas muchas gracias y seguimos con más not y mujer hola mujeres del not y mujer hoy estamos en el segmento con las manos en la masa junto a liliana miller que trabaja en la biblioteca popular orientación de la ciudad de crespo y entonces para conocer un poco de qué se trata su trabajo le vamos a hacer algunas preguntas claro pero primero vamos a ver quién es liliana miller para la gente conocida como lily queremos saber si sos de crespo y qué haces concretamente en tu trabajo por qué estudiaste por qué estudiaste para ser bibliotecaria y dónde se estudia y concretamente también cuál es tu función bueno cuántas preguntas irene en una bueno este sí yo soy este como bien dijiste soy liliana miller soy de crespo tengo 57 años trabajo hace muchos muchos años en esta biblioteca en la biblioteca popular orientación es más empecé a los 13 años empecé como colaboradora este esta biblioteca había había estado cerrada por un tiempo porque su protector había fallecido así que un amigo de mi misma edad empezó este a concurrir a la biblioteca la empezamos a abrir junto a la dueña digamos del local donde funcionaba que era doña rosita rotman de seri y bueno desde ahí este nació el amor que tengo por la biblioteca el amor por los libros lo tengo desde siempre desde muy chica mi papá fue un gran lector lo recuerdo leyendo leyéndome un libro desde muy chiquita el único libro que había cuando yo era era chica en mi casa así que lo sabía casi de memoria tanto él como yo nos vemos nos vemos gabriel chau hasta luego gracias y este así que bueno las bibliotecas populares están casi en todas las localidades de nuestra de nuestra de nuestro país nacieron por una iniciativa de sarmiento y tienen la característica que son instituciones este creada por los vecinos del lugar esta biblioteca en particular este año cumplió 90 años este así que somos una de las instituciones de crespo que tiene más más antigüedad en la población porque somos una somos una ciudad de no tan de no tantos años pero qué lindo no sabía que tenía 90 años son muchos años sí muchos años sí 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 y vos estudiaste para ser bibliotecaria o cómo es este sí este y aprovecho el no te mujer porque es una hermosa carrera para para estudiar y tiene la característica que se puede estudiar a distancia cuando todavía no existía el estudio este a distancia ya se podía hacer yo en particular soy este maestra y cuando como siempre trabajé a la par de maestra trabajé en esta biblioteca quise este tener el título de bibliotecaria para poder realizar mejor mi tarea así que me inscribí en la ciudad de paraná este para realizar esta esta carrera a distancia que es de tres años se puede estudiar en santa fe se puede hacer en la guadre en forma presencial también está semipresencial en la ciudad de la plata así que este la persona que esté interesada en hacer una carrera que que le gusta este mundo es una invitación para que para que comiencen a estudiar y que es lo que te produce a voz están trabajando en una biblioteca bueno lo que tiene de particular una biblioteca como como en muchos trabajos que el trabajo nunca se termina nosotros tenemos atención al público tenemos ocho horas de atención al público somos tres personas que estamos abocadas a este trabajo y bueno, después todo lo que es el proceso técnico, ¿sí? Proceso técnico llamamos a cuando llega un libro a la biblioteca que puede llegar por una donación, puede llegar por una compra, ese libro se le realiza un inventario, ese libro se cataloga y se cataloga, no quiero ser aburrida, pero son reglas universales, es decir, que todas las bibliotecas del mundo catalogan de la misma manera. Después se le pone un número a ese libro, para poder ponerlo en el estante y después cuando viene un usuario, un socio a pedir ese material, poder ir al estante y encontrarlo. Que eso es una gran satisfacción, saber que todo el trabajo que uno hizo previo hace de que uno pueda darle esa información a la persona que lo necesita. Y así también nos ponemos de mal cuando hicimos todo ese trabajo y no encontramos el libro, que también pasa, ¿no? Sí, suele suceder. Suele suceder. Más veces de las que quisiera. Entonces, para vos esto, además de una vocación, es algo que te llena. Sí, porque tienes chicos que vienen a la biblioteca, que los acompañan en sus primeras lecturas. Tenés chicos que vinieron cuando tenían cinco años, después vienen de jóvenes, siguen leyendo, o vienen sus padres, o también la biblioteca no solamente damos información. También tenemos talleres, hay talleres de ajedrez para chicos, hay talleres de teatro para adultos. Es decir, una biblioteca tiene muchos otros aspectos que el que uno ve de afuera. Así que es un trabajo que nosotros nos reímos con, sobre todo con mi compañera, porque cada uno en su casa a la noche está pensando cosas para mejorar nuestro servicio. Así que a la mañana nos llamamos y que te parece que hacemos esto y la... Estas bibliotecas, como son bibliotecas populares, funcionan en una asociación civil sin fines de lucro, funciona igual que un club. Es decir, tiene una comisión directiva. Nosotros tenemos, los bibliotecarios tenemos lo que es la parte, podemos decir, del funcionamiento de la biblioteca. Ahora, todo lo que tiene que ver con la parte de mantener el lugar, de lo que tiene que ver con las decisiones que hace una institución, eso se encarga de la comisión directiva. Y si uno quiere venir a buscar un libro, ¿tiene que ser socio? No, no, no. Uno viene y puede venir, los chicos vienen a estudiar, vienen a buscar información, hay wifi en la biblioteca. Uno viene, se sienta, puede y tranquilamente puede venir a buscar información. Si yo me quiero llevar el material a mi casa, ahí sí tengo que ser socio de la biblioteca. Pero qué lindo. Y la última pregunta, ¿qué mensaje vos le darías a las mujeres que te están viendo? Las mujeres que te están viendo en el programa. Qué difícil. Bueno, mi mensaje más que nada es para aquellas personas que todavía no conocen lo que es la compañía de un libro, lo que un libro les puede traer a su vida, cómo un libro puede cambiar, puede cambiarnos, por más que estemos en un lugar solo, un libro siempre nos acompaña. La persona que lee nunca está sola, además de que podemos conocer el pensamiento de personas de tantas generaciones, podemos visitar el mundo, podemos recorrerlo en una noche, podemos recorrer muchos países, sin salir de nuestra cama o de nuestro sillón. Pero más que nada me parece muy interesante el tema de que podemos conocer el pensamiento de otras mujeres, podemos conocer las luchas de otras mujeres, podemos entretenernos, podemos divertirnos, podemos llorar, podemos compartir. Un libro nos abre muchas puertas que nosotros ni siquiera pensamos. Creo que las personas estamos mucho hechas de lo que leímos también, no solamente de nuestras vivencias o de nuestra infancia, de nuestra vida, también las lecturas nos han ayudado a formarnos a nosotros y a muchas otras generaciones. La verdad es muy interesante, muchas cosas que generalmente uno no sabe, porque uno se imagina que una biblioteca es un lugar cerrado, lleno de libros y cuál es la emoción de eso. En cambio, ahora que ella nos explicó un poco más en qué consiste, es como que te dan ganas de venir un poco más seguido y, bueno, buscarte algún libro, porque es cierto, cuando uno lee, se emociona y siente, a veces hasta vive lo que se está relatando en la historia. Te agradecemos mucho, Lili, y, bueno, nosotros seguimos con más Noti Mujer y será hasta la próxima con las manos en la masa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¿Sabías que en el pueblo de Jope vivía una discípula llamada Dorcas, que hacía muchas obras de bien y limosnas a los necesitados, pero un día enfermó y murió. Cuando los discípulos escucharon esto, fueron a buscar a Pedro y, rogándole, le pidieron que fueran a verla. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, oró arrodillado ante Dorcas y le pidió, ¡Levántate! Ella abrió los ojos y, al verlo, se incorporó. Él la presenta ante los discípulos y mujeres que estaban ahí. Si quieres saber más de esta historia, lo podés leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 43. El texto para la reflexión del día de hoy la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 2 al 8, y habla sobre Jesús y Nicodemo. Dice lo siguiente, Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo preguntó, ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, Todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, Y aunque oyes su ruido, No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del espíritu. Hasta aquí el texto del Evangelio. Ahora bien, queridas hermanas y hermanos en Cristo, Nicodemo tuvo la humildad de acercarse a Jesús para buscar respuestas, aun siendo él un hombre muy preparado, conocedor de la ley y temeroso de ser descubierto, busca a Jesús a la noche, quizás para no ser visto por los otros fariseos a quienes no les agradaba Jesús. Pero sí sabemos que de ese encuentro salió un hombre cambiado, un hombre nuevo. Ahora bien, ¿cuánto más nosotros necesitamos respuesta como Nicodemo? Y la pregunta es, ¿cómo nacer de nuevo? Nacemos de nuevo desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El encuentro personal con Cristo nos transforma en personas nuevas. Habrá un antes y un después en nuestras vidas. Así se inicia un nuevo nacimiento, que es una acción sobrenatural que opera de manera divina. El nuevo nacimiento se realiza a través del Espíritu Santo. Es invisible a nuestros ojos, así como lo es el viento. No lo vemos, pero lo podemos sentir. El Espíritu Santo es como la brisa suave que nos acaricia y nos refresca cuando transitamos los caminos del Señor. También es esa voz o ese susurro pasible que habla nuestra conciencia. ¿Les ha pasado que alguna vez, por ejemplo, han querido hacer algo, tomar una decisión y llevarla adelante? Y de repente desistieron y fue la voz del Espíritu Santo que le habló diciendo que eso no le convenía. ¿Le ha pasado que por impulso descontrolado se ha herido a alguien con sus palabras, sus gestos y actitudes y luego sintió un remordimiento o sentimiento de culpa? Fue el Espíritu Santo que le hizo ver lo que hizo mal para que lo corrija y así pudiéramos seguir haciendo una larga lista. Otras veces, el Espíritu Santo es un viento fuerte que nos sacude para hacernos recapacitar y volvernos al camino cuando nos equivocamos de senda. No vemos al Espíritu Santo, pero vemos sus obras, sentimos su presencia porque Él nos equipa. Un creyente en el cual mora el Espíritu Santo tiene una profunda relación con el Señor. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello indica que somos propiedad de nuestro Padre y gozamos de su protección y ante este sello el otro se cuida. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no nos transforma en personas perfectas, porque nunca las seremos. Siempre somos pecadores, pero nos transforma en personas creíbles, sensibles a las necesidades de los demás, íntegras, auténticas, coherentes con lo que decimos y hacemos y comprometidas con el testimonio aún en medio de nuestros desaciertos. Queridas hermanas y hermanas, el Espíritu Santo es una fuerza, es energía, es poder derramada sobre cada creyente con el fin de darle una vida piadosa y fructífera. El Espíritu Santo nos equipa con un poder sobrenatural, nos vuelve invencible porque es Él quien hace la obra en cada creyente, es Él quien avanza en cada uno de nosotros, es Él quien nos quita el miedo porque nada enfrentamos solo, lo hace Él con nosotros y esto es maravilloso. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nunca nos sentiremos solo. El Espíritu Santo es quien nos consuela en los momentos difíciles y nos guía siempre al encuentro con el Padre y nos transforma en personas consagradas a Cristo. Ahora bien, es importante preguntarnos, somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros y qué lugar le damos nosotros en nuestras vidas. comparto con ustedes una pequeña ilustración. Se cuenta que cierto inmigrante chino trabajó por un tiempo en la ciudad de Los Ángeles como ayudante de un carpintero cristiano, un creyente de conducta ejemplar. Más tarde, el inmigrante se trasladó a la ciudad de Nueva York en la costa opuesta de los Estados Unidos y a poco de llegar asistió a una iglesia donde el sermón de esa mañana se titulaba El Carpintero de Nazaret. A medida que el predicador desarrollaba cada punto de su mensaje, el visitante chino asentía todo con su cabeza, mientras lágrimas de gozo corrían por sus mejillas y el predicador lo notó. Así que al término de la reunión le preguntó al hombre qué cosas lo había emocionado tanto durante la predicación y si hubo respuesta de marcado acento extranjero fue ¡Oh! nada en especial, pastor, solo que yo conozco al carpintero del cual usted habló trabajé hasta hace poco para él en la ciudad de Los Ángeles. Sus desconocimientos religioso lo habían llevado a semejante confusión. El hombre creyó sinceramente que el predicador estaba describiendo a su ex patrón cristiano. ¿Qué admirable conducta habría tenido ese creyente si los que nos ven o están bajo nuestra responsabilidad nos confundieran con Jesús o nos señalaran como un seguidor de Él sería el mayor testimonio de la presencia del Espíritu en nuestras vidas? Simplemente porque seríamos bautizados por el Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Porque su Espíritu Dios nos une, porque Él es vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermana, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. A ver, este tiempo hay ganas y dolor, hay hambre de destrucción. Su espíritu se sigue pronunciando por la vida más, más, más y más. Porque su espíritu nos une, porque Él es vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermana, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hombre, en este tiempo hay desesperación, deshumanización. Su espíritu nos une, porque Él es vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermana, hoy te invito a cantar. Juan en este tiempo hay acá, está gritar y decir amor, a cantar. El Espíritu se sigue pronunciando por la libertad, paz, paz y paz. Porque el Espíritu nos une, porque Él les pide amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar, me vuelvo por un reino de amor, justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me vuelvo por un reino de amor, justicia y paz. Comenzamos con nuestro espacio de noticias sinodales. Hemos recorrido las localidades de la IER, en los tres países, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y ahora queremos contarte las novedades que nos hemos encontrado. En momentos así, levanto mi voz. Levanto mi canto a Cristo, en momentos así. Levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Cristo mi Señor. Levanto mi ser, levanto mi corazón a Él. Tú me guía, por centras de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi ser, levanto mi corazón a Él. El Señor de Cristo es ágil, no es salvación, ilumina las obras de mi vida al mundo tras la luz, aunque pase con nadie. Señor que pueda ser instrumento de tu paz, donde haya odio que yo ponga el amor, donde ofensas hay que yo brinde el perdón, donde hay discordia que procure la unión, para ello tu ayuda necesito Señor, muéstrame la senda que nos marca tu amor. Gracias por ver el video. Paz, 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 Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, el Señor se envíe. Estoy dispensa a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde su amén, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Qué alegría poder compartir que el Foro de Pastores y Presidentes Distritales, junto con la Junta Directiva de nuestra Iglesia, tuvo un encuentro. Bueno, después de largos dos años de no poder reunirnos presencialmente, aquí estamos, lo hemos podido realizar, junto al Foro, Pastores y Presidentes del Distrito, y también junto al órgano máximo después del Sino, la Junta Directiva, donde el reencuentro ha sido muy fraternal, muy amistoso, muy comprometido con lo que viene de aquí en lo inmediato y en lo futuro. Gracias por ver el video. Pudimos trabajar no solamente acerca del sínodo, sino también acerca de una Iglesia diacónica, una Iglesia profética, una Iglesia evangélica y una Iglesia inclusiva, que es nuestra Iglesia evangélica del Río de la Plata. Pero siempre desde el amor fraterno, desde el compromiso como Iglesia y del sentirnos hermanados en una misma fe, en un mismo espíritu, queriendo dar lo mejor para esta Iglesia que tanto amamos, desde este llamado que Jesús nos hace. Él nos llama y Él nos envía. Bendiciones. Y llegamos al final de las noticias sinodales. Continuamos con más Noti Mujer. Queremos contarles de una propuesta para todas las mujeres del Distrito Entre Ríos. Y si vienen de otro lugar, también las vamos a recibir. Pero contanos, ¿de qué se trata esta propuesta? Estamos organizando el primer retiro distrital para mujeres. ¿Y en qué consiste? Bueno, así como nosotros necesitamos realizar ejercicios para mantener nuestro cuerpo, para ejercitarnos, para fortalecernos, también nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, necesita realizar ejercicios y por eso estamos organizando esta propuesta. ¿Y dónde se va a hacer? Bueno, comencemos con el lugar. El lugar se realizará en la Casa de Retiros Estela Maris, ubicada en el Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos. Es una casa con todas las comodidades para recibirnos. Amplios y cómodos dormitorios, baños con termotanque de agua caliente, galerías y espacios muy iluminados. Además, cuenta con calefacción en los espacios comunes. Para el momento del almuerzo, la casa nos ofrece un amplio comedor, así como espacios para la oración. Todo esto rodeado de un hermoso parque para recorrer y disfrutar del contacto con la naturaleza. Claudia, ¿cuándo sería y cómo hacemos para inscribirnos? El encuentro está planificado para el próximo 29 al 31 de julio, así que vayan agendando la fecha desde el 29 al 31 de julio. Y para inscribirnos, vamos a enviar las planillas de inscripción a los diferentes grupos de mujeres y grupos de la Iglesia. ¡Qué lindo! No nos podemos perder este retiro espiritual. En el espacio musical del Noti Mujer, tenemos como invitados a Daniel y Lidia. Ellos son un matrimonio de la congregación evangélica alemana de General Ramírez y nos acompañan con sus canciones en la celebración de los cultos. Y ahora nos van a presentar la canción El Poder de tu Gloria. ¡Bienvenidos! Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revela la luz, la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revela la luz, la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revela la luz, la gloria de tu reino. Muéstranos con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria, córrenos Espíritu del Santo Dios Vengaste presente hoy Revelanos la gloria de tu reino Espíritu del Santo Dios Vengaste presente hoy Revelanos la gloria de tu reino Con el poder de tu gloria, córrenos Vida nueva, fluera de ti La verdad de tu reino, muéstranos Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Cobre luz, sólo buscamos tener Sólo tu rostro ver Y conocerte y poder verte Revelanos tu gloria aquí Con el poder de tu gloria, córrenos Vida nueva, fluera de ti La verdad de tu reino, muéstranos Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Cúbre luz, con el poder de tu gloria, córrenos Con el poder de tu gloria, córrenos Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Y es momento de agradecer a todas las mujeres que participaron en el programa de hoy A nuestra entrevistada, la pastora Mariela Gol A Amalia César, quien tuvo a su cargo la reflexión A Liliana Miller, que participó en el bloque con las manos en la masa Al dúo de Ramírez A todas las mujeres que participaron de la consigna de este mes Enviándonos sus fotos con sus certificados de bautismo De corazón queremos agradecer a todas ustedes Por seguirnos y acompañarnos en cada programa Nos veremos nuevamente el sábado 11 de junio A las 18 horas En De Mujer a Mujer Con un programa muy especial No se lo pierdan Que Dios las bendiga a todas Y hasta pronto Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Que hoy nos convocan No fue fiel y cumplidora De los mandatos de Dios Por su buen comportamiento Dios le dio la protección La mujer samaritana La mujer samaritana Junto al pozo de Jacob A la fuente de aguas vivas Por sorpresa descubrió Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Caminos de ayer Que hoy nos convocan Fue María Magdalena A la tumba a llorar Pero al ver que no estaba Fue corriendo a proclamar Muchas eran las mujeres Que ayudaban a Jesús Que ayudaban a Jesús